Sé que va a ser algo tan bonito cuando allá en el infinito, con Jesús me iré a encontrar. La iglesia va a subir de blanco y cantando, santo, santo, ese día le dará. Dios, aleluya. Llegó un silla de ruedas y ahora Él lleva su silla de ruedas. Amén. La gloria es para Cristo Jesús. Aleluya. Como mi único Señor y mi único Salvador. Aleluya. Espíritu Santo, eres mi guía. 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 ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor?